¡Buenas tardes! Esto es Hassobrado y vamos a jugar al Pokémon Diamante Brillante. Vamos a seguir jugando para conseguir las medallas del gimnasio que nos faltan, que hemos conseguido tan solo una, tan solo una, ¿eh? Desde el viernes que tengo el juego, pero he jugado nada el fin de semana, así que nada. Por aquí es la ruta por donde vinimos, por aquí no hay nada, o a lo mejor un objeto oculto, va a ser que no. Bueno, ahora tenemos que ir avanzando por esta ruta hasta llegar al siguiente pueblo, que no es ni más ni menos que Ciudad Petusta. Vamos a ir hacia allí y hablaremos con los pescadores, porque así lucharemos. Y ya que son pescadores, entiendo que serán un Pokémon de agua los que van a tener, así que vamos a ponerle al eléctrico en cabeza. O... Espera, espera, vamos a hacer mejor a Budiu. Ah, a sentarse y pescar sin hacer nada más, esto sí que es vida. Vale, no luchan. Este sí. Pokémon quizá no, pero pescar combate se me da de miedo. Venga, a pescar. Pescador Bryce te desafío, te desafía. Saca un Goldin. No hemos luchado veces contra Goldins con la super caña. A ver, nivel 14. Vamos a hacer un absorber. A ver cuánto daño le hace, la mitad casi. No está mal. Goldin enemigo, bueno, supersónico. No lo he leído, pero me ha parecido que era. Confusos. Veremos si golpeamos o nos golpeamos. Absorberlo. Está lo que hay. Y el Goldin se ha debilitado. Vale, voy a dar un nivel 20. Todavía no tenemos bastante amistad. A ver, he dejado escapar una buena pieza. Bueno, vamos al siguiente. No pique aquí uno. Supongo que puedo hacer una pausa. El pescador Andrés te desafía. Bien. Magikarp nivel 14 también. 10. Ostras. Este tiene... Ojo, cuidado. Se viene la épica. Tiene 6 Pokémon. Van a ser 6 Magikarps. Que ninguno podrá atacar. Puede ser. Vamos a hacer desarrollo. Para que no se haga la salpicadora. El ataque ha aumentado. No tiene ningún efecto. A ver, el ataque aumenta. Pero absorber no es físico. Venga. Vamos a por él. Es súper eficaz. Menudo golpe. Va a sacar a Magikarp. Lo que estaba diciendo. Van a ser 6 Magikarps como 6 soles. Nivel 10. Venga. Absorber. Venga. Como si ponemos un Kirby. Ahí. Vale. Es que seguramente está este pescador. El pescador Andrés con la caña vieja. El tío. Pescando Magikarps. Va a sacar a Magikarp. Nivel 10 también. Bueno. Bueno. Esto es un combate de paciencia. De ir haciendo. Tenemos ataques. Tenemos movimientos necesarios. Y tenemos paciencia. Vale. Otro Magikarp. Oh, Dios mío. No me lo esperaba. Nivel 10. Vamos. Quedándonos más. Estaría bien al final un Gyarados. Pero no nos van a sorprender. No nos van a sorprender. Don Fer no me apunta a subir al nivel 23. Un Magikarp. ¿Qué pasa, Robert? No se llama Sol. Así que no estoy cómodo. Es que el apellido no deja ponerlo. Un Magikarp. Pues ya está. No hay sorpresa. ¿Cómo pones? ¿Qué nombre pones tú en los Pokémon? ¿Magmadigan o no? Súper eficaz. ¡Nenudo golpe! Dios mío. Lo ha debilitado. Recreando Pokémon Stadium. Nivel 23. El pescador Andrés. Ha perdido. Oh. Vaya hombre. Debería haberme tomado esto más en serio. O tener Pokémon que hicieran ataques. Por ejemplo. Ibas bien con 6. Pero... José Rafael. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Estamos aquí jugando nosotros al Pokémon. Cuando ves el símbolo de exclamación recoge el sedal y con eso termina el cursillo express de pesca. Oh, Dios mío. ¿Tienes una caña? Pues a pescar. Pues sí, solo voy a pescar Magikarps. Vas a sentarse y pescar sin hacer nada más. Esto sí que es vida. Esto ya nos lo ha dicho. Venga, ¿otro combate? Sí. He pescado unos Pokémon muy fuertes. Luchemos. No serán Magikarps. No serán Magikarps. Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Pues yo estupendo. Acabo de hacer una publicación en Instagram de... Unas películas que me han llegado. Y nada. A ver cuando las puedo ver. ¿Vera? ¿Otra Magikarps? ¿Osto? ¿Tres Magikarps más? Hasta luego. Y... Bye, bye. Debilitado. Hombre, Goldin. Ahora sí. Venga. Confuso. Con la confusión. De momento ninguna confusión me ha hecho golpearme. A ver. Magikarps. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Absorbe, absorbe. Ya no está confuso. Bien, bien. Mateo perdió. Cuando pierdo se me hace el nudo en el estómago. Y no puedes comer. A eso a mí no me pasa. Ya atardeció. Y también en los pies. Ay, ay. Ay, ay. Tía pedusta. Aquí hay algo siempre. Una poción. Bien. Eh, vayas. Vaya, vaya. La larga. Recoge y recoge. Las vayas que tardaban un día en crecer. Bueno, vamos a plantar. Voy a poner las treza, que son las que menos tengo. Pero no regaremos todavía. Lo regaré todo luego. Dame loco. Nada. De nada. Agüita. A ver si está mal. Ahí va. Y la última. Ya, 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 ya. Ya está. ¿No hay secreto? ¿Qué haces? Pues nada. Ciudad Betusta. La historia viva. A ver, pescador. Ah, no. Este es el cazabichos. Sentir el viento en la cara mientras se va en la bicicleta es muy agradable, ¿verdad? Vale. La bici. Un amigo dice que el equipo Galaxy le robó a sus Pokémon, bueno, a su Pokémon favorito, pero yo creo que miente. No tienen pinta de no tienen pinta de matones, a mí me parecen súper guays. Dicen que esta ciudad es bastante antigua, pero no lo parece con tantos edificios altos. Pues se podrán haber modernizado. Ciudad Betusta ha cambiado muchísimo con el paso de los años. Ya no es lo que era. A ver, aquí no hay nada. Estas cámaras no van bien para... Para ver detrás de los edificios. Vale. Si has venido de visita a Ciudad Betusta tienes que conseguir una bicicleta y pasear por el camino de bicis. Mola un montón. A ver. Entrar en las grutas del subsuelo con el kit de explorador es muy divertido, ¿no crees? Sí, sí. He llegado. Oh, no hay nadie. Y han dejado la puerta abierta de casa. Claro que sí. A ver, esto es el gimnasio. Gardenia es la campeona. A ver, maestra de Pokémon de tipo planta. Bueno, tiro jodido. Llevo uno de fuego. El ambiente de la ciudad ha empeorado desde que llegó el equipo galaxia. ¿Qué estarán haciendo en ese sitio? El inspector de motes está aquí y huye. A ver. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Te gustaría comprar algo? Bueno, no hay nada tampoco que comprar. A ver. ¿Sabes? Desde que una vez me encontré en apuros en el bosque Betusto nunca salgo de casa sin una cuerda huida. Cuántas más medias de gimnasio tengas, mejores objetos podrás comprar en las tiendas Pokémon. Vale. H. ¿Qué pasa, V? ¿Qué pasa, campeón? Te mando un abrazo desde el curro. Hombre. Pues un abrazo fuerte desde aquí y desde casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estas son las bicicletas aparcadas. Tienda de bicis. Venga, a ver. Seguramente nos va a pedir un cupón o algo, ¿no? O ya nos dieron. No me acuerdo. Mira cuántas bicicletas. El dueño de la tienda ha sido... No, ha ido al edificio del equipo galaxia y aún no ha vuelto. Me pregunto por qué tardará tanto. Vamos a... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? Hay una pared invisible. No paso. Pero bueno. Estos remakes. Bueno. Vamos a hacer entre Pokémon. A ver qué dice la gente de por aquí. Eh, hola. Tú eres entrenador, ¿verdad? Y seguro que tienes muchos Pokémon distintos. Pues mira, con esta aplicación del Pokerreloj podrás saber si se sienten unidos a ti. Has obtenido la aplicación indicadora de amistad del Pokémon reloj. Vale. Qué bien. La aplicación indicadora de amistad indica que Pokémon les cae bien. Los del equipo galaxia nos han quitado a los Pokémon y a mí y a mucha gente. Alguien debería plantarles cara, pero nadie se atreve. Normal, con el miedo que dan. ¿Qué le estarán haciendo a mi pobre Pokémon? ¿Qué le estará pasando al provee, Miguel? Cuando un Pokémon se debilita, se queda sin fuerzas para seguir luchando. Menos mal que existen los Revivir y los Max Revivir. Venga. Canción típica, épica ya. Esto es épico, ¿eh? Creo que no hay gente, ¿no? Arriba ni abajo. Voy a mirar una vez. Solo están... ¡Ey! Sí que hay gente, sí. Los combates múltiples son la caña. Hay quien para dar y tomar. No sabrás lo que te estás perdiendo hasta que participes en alguno. Bueno, los múltiples pueden dar también... Un factor de dificultad que no tiene el juego en sí. Lo que pasa es que cuando luchamos contra gente múltiple, también... Gente múltiple. Con combates múltiples, supongo que también... No se nos presentarán con el nivel más bajo. Pero bueno. Ya suele pasar. Este... Ahí está. Mira que era bonito para tener un objeto escondido ahí detrás de la casa. He tenido mejor idea yo que los del juego. Eh, tú. Sí, tú. Esto... ¿Pareces fuerte? Olvídalo. Paso de intentar robarte a... O sea... Voy a dejar que te quedes con tus Pokémon. Pero solo porque me das lástima. Largo. ¡Ja! Ojo. Cuidado. ¿Eso es una Pokédex? Entonces debes de estar ayudando al profesor Serval. ¿Cómo te llamas? Me encantaría conocerte, Sordi. Procuraré no olvidarme de tu nombre. ¿Y el tuyo? Yo me llamo Cintia y también soy entrenadora. Aunque últimamente me ha dado por estudiar la mitología Pokémon. Aquí en Ciudad Betusta verás una estatua que representa a un Pokémon de la antigüedad. Según dicen, se trata de un ser mitológico extremadamente poderoso. ¿Quién sabe? Lo mismo te encuentras con uno de carne y hueso mientras viajas con tu Pokédex. ¿Quién sabe? Ah, por cierto. Toma, puede que esto te sea útil. Has obtenido la MT-93. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo fue el cumpleaños? Meto 93 en el bolsillo, la aplicación. Movimientos ocultos te permite usar corte para talar pequeños árboles que te impidan el paso. Si usas corte con tu Pokéreloj podrás acceder a lugares que antes eran inaccesibles. Es de vital ayuda para completar la Pokédex. Bueno, que la suerte te acompañe. Ojo, hay referencia a Star Wars. Con movimiento oculto. Y como no, tienes que enseñarle el corte a un Pokémon. Lo bueno es que le puedes enseñar a quien sea. Lo malo es que pierdes. Es que son ataques de potencia baja, que diga. Entonces no... Ya cogeremos a alguien de la caja. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una caseta. Cidapetusta fue fundada en tiempos remotos en honor a un antiguo Pokémon. Aunque muchas cosas han cambiado desde entonces, su esencia se mantiene. Y espero que siga siendo así por muchos años. Me la pasé. Muy bien, gracias. Vale. ¿Muchos regalos o qué? ¿Has visto ya la estatua del Pokémon? Cuando era pequeña se celebraban muchos festivales a su alrededor. A ver. Eh tú, ojito con acercarte a la estatua. No metas las narices en la investigación oficial del equipo Galaxia. Vale, vale. Dicen que este Pokémon existió hace muchísimo tiempo. No te preocupes. Que existe. Y lo tendremos... Lo vamos a capturar. Hay algo grabado en la estatua. Dialga. Eh, bueno, si no lo digas. Eso es... Spoiler. Y creo... Dialga del Palkia creó el tiempo. Y creó el tiempo. Ah, tú va bien comprenderlo. Lloremos o riamos, no se detiene. La dadiva del gran día. El texto es casi ilegible. Hay partes totalmente erosionadas. Muy bien. Aquí hemos entrado. Bienvenido. En este arbolario tenemos remedios muy efectivos a un precio muy asequible. Colucuración, polvo, energía, raíz, energía, hierba y vivir. Son... Sirve para curar y tal. Pero no gustaba a los Pokémon esto. Porque son muy amargos. Entonces el Pokémon te coge manía. Los remedios hechos con hierbas, aunque son muy eficaces, saben fatal y huelen incluso peor. A tus Pokémon no les gustarán. Eso mismo. Debería inventar algún remedio de hierbas que no fuera amargo. Menuda revolución sería para la industria farmacéutica. Ya. Ya no es nada. Bueno, no pasa nada. Lo importante es la compañía. A ver. Voy a avanzar un poco más. Bueno, voy a explorar bien el pueblo y luego vamos al gimnasio. Aquí hemos dicho que no había nada. Un buen sitio para esconder algo. Esto es nueva ruta. La historia viva, vale. Esta ruta me vendría bien para buscar algún Pokémon. Lo dejamos para luego. Algún Pokémon que pueda enseñarle corte. Pues voy a ir al gimnasio. Ya me queda ir hacia abajo. Que no se me dejarán pasar. Quiero tiempo sin verte, Jordi. ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? Pues soy el padre de Maya y ayudante del profesor Serval. He venido desde muy lejos para ayudarte a petición del profesor. Dime, Jordi. ¿Cuántos Pokémon has visitado ya? Vaya, vaya. Ya has visto a 36. Enhorabuena, el profesor Serval se va a alegrar muchísimo. Toma, esto es para ti. Un caramelo raro. No quiero caramelo raro. Y encima Yago me mandó un... Ah, ¿sí? Ostras. Te hice un vídeo. Ya, pues mira que bien. No lo... No sé si... El Asistorio no lo he visto. Cuando le das un caramelo raro a un Pokémon, este sube de nivel. Ahora, si decides dárselo a uno de tus Pokémon débiles o a uno de los más fuertes, eso ya es cosa tira. Los Pokémon consigues a través de intercambios, crecerán muy rápido y te desobedejarán si su nivel es muy alto. Vale, aunque si tienes suficientes medallas, no tendrás que preocuparte. Vale. No nos dejan pasar aquí, ¿no? Para ir por el camino de bicis necesitas una bici. Oh, yeah. Venga, vamos al gimnasio. Ojo. Hey, hola. ¿Qué tal, joven promesa? Eso mismo le he dicho a un chico que ha pasado por aquí zumbando hace un rato. La líder de este gimnasio, Gardenia, utiliza Pokémon de tipo planta. Que, como sabrás, detesta en el fuego. Uy, ¿qué despistes? Si primero debería hablarte del gimnasio en sí. No podrás retar a la líder hasta que encuentres y venzas a las entrenadoras que están escondidas. No estaría fácil, pero seguro que viene bien como entrenamiento. Vale. Así que nuestro amigo... Israel ya venció. Bueno. En mi gimnasio nadie puede enfrentarse a la líder. O sea, a mí. Hasta que no haya derrotado a todas las demás entrenadoras. Te estaré esperando, aspirante. Buena suerte. Espera, espera, que voy... Ah, por WhatsApp. Vale, vale. O sea, te hice un vídeo en privado. Vale. A ver. Y como tengo que encontrar a los muchachos, muchachas. Bueno, nada, punto. ¿Una roca? ¿Qué no puedes usar eso? Bueno. De nada, no cuesta nada. Es un placer. Eh, como me has encontrado, pues nada, luchad. Pues te encontré. No, pues me la digo que te gustara la felicitación. Además ya iba a felicitarte y Karina me lo recordó. Ja, 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 ja. A ver. Voy a cambiar de Pokémon. Pero bueno, vamos a hacer un paralizar. Uh, no... Ah, no afecta. Y a soledad. Ja, chato. Voy a meter... Voy a meter al bicho. ¡El bicho! Hace mucho que no veo Pokémon, así que no sé de esos dos que lanzaron. ¿De los juegos Terriers, José? Eh, pues está bien. O sea, es bastante tirando a clásico. Este es de la cuarta generación. Es el primer que empezó en la Nintendo DS. Y el que empezó a tener un conexión wifi online. Y nada, sacaron ahora los remakes. Más que nada porque en enero también sacarán el juego de mundo abierto. Que será... El Leyendas Arceos. A Roselia. No, dije esto. Y bueno, supongo que era para refrescar, para vender. ¿Qué era siempre tan amable en avisar de mi cumple? Ja, ja, ja. Sí, sí. Estaba atenta. Creo que era un nivel 20. Si, Kakarolina ha perdido. Oh, Dios mío. Y yo que he pensado vencerte aprovechando tu asombro. ¿Qué asombro? ¿Por qué iba a asombrarme? Como el Kakarot. Bueno, el siguiente entrenador está más abajo. Pasando dos pedruscos. Sí, sería un poco como el Zelda. El Zelda del Breath of the Wild, pero... Ahí está. Pero con Pokémon. Y creo que aquí saldrá la entrenadora si vencemos a todos, ¿no? ¿No has visto ningún tráiler, José Rafael, del Leyendas? Búscate Pokémon Leyendas Arceos, me parece que es. Mis Pokémon de tipo planta pueden realizar ataques especiales muy potentes. No ganarás fácilmente. A ver, lo ganaré fácilmente, ¿eh? A ver qué nos saca. La señora Aroma Petunia. Un Budiu. Bien. Es que me estoy viendo absorber los dos. Entonces, no es muy eficaz. La energía de Budiu es absorber. O sea, que estaríamos todo el rato haciendo este ataque, ¿no? Vale. No te preocupes. Vamos a variar. Es la vez que veo este juego. Este es un poco como el que hicieron del Pokémon Let's Go Pikachu. Más o menos. Lo que pasa que... Está más... Está más logrado. Está más como los juegos de antes. Es que en el Let's Go Pikachu capturabas tirando la Pokémon y ya está. A ver. Experiencia. Vamos a ver. Aroma Petunia va a sacar a Budiu. Vamos a seguir con este. Sácalo, sácalo. Le voy a hacer un ataque ahora ahí. Le voy a... A dar en toda la oreja. Adiós, punto tóxico. Qué rata. Esa habilidad es buena, ¿eh? Como los Metapod de la serie, que no hacían nada o solo se endurecían. Eso, hacían... Va a sacar a Budiu. Ah, mira. Lo que veo que han puesto ahora... Es que cuando te preguntan si vas a cambiar de Pokémon... Dejan todo el texto para que sepas cuál era el último. Que antes no lo ponía. Y si no estabas atento, luego te lo comías. Vamos a hacer otro ataque ahora. Los Metapod hacían ataque y fortaleza. Y habían dos luchando. En la serie lo hicieron. Aunque eso salió de un meme, me parece. Venga. Antes de ver a la flor, antes se marchita. No. No tendría por qué. No debería. Bueno. Ha estado bien. ¿Quieres una pista sobre la siguiente entrenadora? Está escondida tras tres árboles. Tras tres. Pero los vas desbloqueando. ¿Cómo va esto? Porque antes no la hemos visto. Ah, pues es aquí. Pero lo hemos pasado antes por aquí. Sí, sí. Antes hemos pasado por aquí, pero no estaba. No nos engañen. Que nos diga la verdad. Supongo que, aun intentándolo, el aroma de las flores no puede ocultarse. Siempre lo invitaba cuando lo vi en YouTube. ¿Por qué? ¿Qué hace? A ver. Tiene un Tortwick. Pues iba de iniciales. Vamos. Ivanzín. Buenas. ¿Qué tal? Jovencito. ¿Qué es? ¿Por no llamarme señor? Tranqui, tranqui. Como tú veas. Que luego te me enfadas. No, hombre. No. Que va. Me enfado. Lo que pasa es que cuando te dicen señor, es que te pareces más mayor. Lo importante es que se salude. Suspego no ha ganado puntos de experiencia. Estrabia. Ha subido Magikarp. Y se acerca Magikarp. Se viene. Se viene Magikarp. Hortensia ha perdido. Tus habilidades tampoco se pueden ocultar. Tu siguiente rival te espera junto a cuatro plantas con flores. Vale. Mira, mira. Me has encontrado. Será un placer combatir contra ti. Ya decía yo. Mira. La modelo. La área te desafía. Ojo que tiene la Rosalia ya. La Rosalía. Va de bichos. No me he hecho todavía bastante amigo de Wudu. Megagotar. Ojo. Este es mejor que el absorber. No es muy eficaz. No es muy eficaz. Ostras. Anda. Rosalia tiene otro tipo aparte de planta. Punto tóxico. Ya estamos. Y ahora unas drenadoras. Por cierto. ¿Cuántas? ¿Y cómo se llaman las series de Pokémon que han salido hasta ahora? Estoy bien perdido. Solo vi Pokémon Sol y Luna y no sé qué más. Ah, perdón. No te había leído, José. José Rafael. Las series de Pokémon. Uf. Temporada 1. Temporada 2. No. Es bien. Hostia. Espera. Tengo que cambiar de ataque. Ah, no. Vale. Ahora te digo. Bueno. Las temporadas supongo. Introducción. La modelo ha perdido. Me has vencido. Has ganado. A ver. La serie empezó con la Lola. Ay. La Lola Índigo. Bueno. Pues ya solo te queda nuestra líder. Vamos. Pruebas sin miedo. Eso. La Lola Índigo. No. La Liga Índigo. Me parece que se llamaba la primera serie. Que era la de Ash. Cuando empezaba. Vaya. Desde Pueblo Paleta. Luego hicieron. Que creo que tenía dos temporadas. Luego hicieron la. La Liga Naranja. Vamos a empezar ya con. Con Monterno. Que la Liga Naranja. Era que iba. A la. La Liga Naranja. Representa que era como si fuera ahí. Que iba a Valencia. Y luchaba. Era una cosa. Que no había salido en videojuegos. Luego ya empezaron en. Lo que sería. Canto era la primera. Entonces ya se fue a Yoto. Yoto. Que era la. La siguiente. Y luego ya empezaron. Después de Yoto. Ya se fueron. A Rubi Zafiro. No sé cómo estará hecha la serie. Pero habrá. Por internet habrá guías que lo explicarán bien. Rubi Zafiro. Y luego ya se vinieron a. A estos. Diamante Perla. Ya se perdieron. Creo que en el Diamante Perla. Ya fueron al Blanco Negro. Hicieron Blanco y Negro 2. Y ya se fueron ya al. Del Blanco y el Negro. Se fueron al X. Al Y. XI. Y del XI ya al Sol Luna. Eso estoy diciendo por los juegos. La serie no sé bien bien cómo estará puesto. Pero más o menos. Lo que sí que en el anime. Me acuerdo que había la. La Liga Naranja. Y luego hay las películas. Venga. Vamos a luchar. Lo que sí que tienes es la aplicación de. De la televisión Pokémon. Que allí creo que al menos. Los últimos capítulos y cosas de esas. Las ponen por ahí. Gardenia. Sí que me has hecho esperar. Soy Gardenia. La líder del gimnasio de Ciudad Betusta. Y maestra del tipo planta. Cuando te he visto me ha dado la impresión. De que lograrías llegar hasta mí sin problema. Y mi corazonada ha resultado ser cierta. No sé cómo explicarlo. Pero desprendes cierta hora de triunfo. Estoy seguro de que vamos a divertiros mucho. En fin. Demos paso al combate. Vamos. Cuidado. La líder te desafía. Y saca unas cerezas. Cherubi. Vamos Cherubi. A rodar. Te ha ganado un mono con el culo pelado. Te lo tiene pelado. Pero tiene como la bandera de Japón. Ticketune. Nivel 21. Ticketune. Turtwig. Venga. Pues dale. Busca ahí. Venga tensión acá. Es super eficaz. Turtwig. Ha sido debilitado. Siguiente. Roserade. O Roserade. Como se quiera pronunciar. Esto no ha acabado todavía. La líder del gimnasio saca a Roserade. Seguramente en el doblaje le dicen Roserade. ¿No? Rueda fuego. Por poquito. Ay. Se come una valla tú. Valla, valla. Tía. Se ha curado mucho, eh. Paralizador, eh. Ojo. Monferno. Oh, Dios mío. Monferno. ¿Qué? ¿Crees que me has acorralado? Hombre. Un poquillo. Oh, ya es balazo. Oh. No es muy eficaz. Ahí va. Venga. Acorralado. Acorralado parte 2. El Roserade debilitado. Y hasta aquí líder del gimnasio. Ja, ja, ja. Madre mía. Donferno ha subido al nivel 24. Voodoo al 22. Y Staravia al 21. Oh. Oh. ¿Qué te habrá costado lo tuyo? Que tus Pokémon hayan llegado a tanto. Bueno. En mi opinión, eso demuestra todo tu cariño y entrega. De modo que, en reconocimiento a tu esfuerzo, aquí tienes tu premio. La medalla del gimnasio. Yeah. Te han entregado la medalla a bosque. Oh, ya. Ahora que tienes la medalla a bosque, podrás usar corte fuera del combate desde el Pokerreloj. Como ya tienes dos medallas de gimnasio, los Pokémon que recibas, mediante un intercambio, te obedecerán hasta el nivel 30. Y por si fuera poco, tengo algo más para ti. Toma, un regalo de mi parte. Sellos que utiliza Gardelia, ¿vale? Has obtenido unas MT86. Mi año, bro. En el bolsillo MT. Permite señalar hierbalazo. Ay, señalar, he dicho. Permite enseñar hierbalazo. Uno de los movimientos favoritos. Uno de sus movimientos favoritos. Cuanto mayor sea el peso del rival, más daño le causará. ¿Vale? Para Pokémon pesados o grandes. Bien, bien. Bueno, pues ahí está todo paralizado. Ese es, hierbalazo. Potencia. La potencia se mide según el peso del Pokémon. Vale. Y tenemos el caramelo raro que nos recalaron hace nada. Así que nada. Venimos hacia el gym. Hacia el centro Pokémon, que diga. A ver, señor. Enhorabuena, Jordi. Has vencido al líder del gimnasio. Y no solo eso. Tus Pokémon parecen mucho más fuertes. O al menos esa impresión me da. Bueno, más fuertes sí. Israel y Jordi. Bueno, seguimos en la bicicleta todavía. Vamos al centro Pokémon a curar. Y aquí no hemos entrado, ¿no? No hemos entrado. No hemos entrado. ¡Cura cura! ¡Cura cura! ¡Cura cura! Por cierto, espera, espera, espera. Decorar cápsulas. Para músicos. Sello floral, mira esto. ¡Cura cura! O sea que puedes poner un montón de cosas, ¿no entiendo? Ahora lo vamos a probar con esto. A ver qué hace. Asignaremos a... A Budio. A ver cuando luche. A ver qué hace. Bueno, vamos a... Aquí. A este edificio. Que no sé si hemos entrado. ¿Está el inspector de motes? Vale. Así que hemos entrado. Soy inspector de motes. ¿Quieres que evalúe los motes de tus Pokémon? Ah, no sé por qué. No voy a evaluar ninguno. No voy a evaluar ninguno. Si no tengo... ¡Ja, ja! Oye, ¿no tendrás algún Weasel, por casualidad? ¿Te gustaría intercambiarlo por mi chatot? No tengo Weasel, ¿no? Weasel era... Es uno de los que hemos luchado, ¿no? Si te apetece intercambiar Pokémon otro día, avísame. Soy el portero del edificio y me encargo de vigilarlo día y noche. ¿Vale? Muy bien. Verdenia, la vida de nuestro gimnasio suele ir al bosque Betusto. Me pregunta qué hará allí. Un montón de libros sobre los Pokémon. Papelera vacía. Tengo estas MT desde hace mucho y llevo años sin utilizarlas. Espero que tú les des mejor uso. Gracias, señora. MT-67. Vale. ¿Qué son? Es reciclaje. Recicla y así recupera un objeto equipado de un solo uso. Que ya haya sido empleado durante el combate. Vale. Joder, macho. Como me lio con el joystick. He reunido un montón de sellos para decorar mis Poké Balls. Ya estoy casi listo para presentarme a las Galas Superconcurso de Ciudad y Corazón. Las grutas del subsuelo están llenas de piedras que brillan un montón. Medallas en gimnasio Poké Balls. Bueno, premios en Gala Superconcurso. Parece que hay más de una forma de convertirse en ganador. Espero que tú también encuentres la tuya. Ya, pero para luchar en la liga son las medallas. ¿A alguien le ha parecido genial mi base secreta? ¿Qué ilusión? Eso, eso. Bases secretas. Todavía no... No hemos llegado. Pues vamos, 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 vamos. Creo que ya podemos hacer el corte. En esta casa hemos venido, hemos dicho. El hombre Topo. Aventuras subterráneas. ¿Has visto nuestras instalaciones? El equipo Galaxia tiene tanto capital que puede construir edificios de la noche a la mañana. ¿Está aquí el señor Topo de los Simpsons? Anda, aquí no estaría bien. A ver, ¿qué dice el chiquillo? Las grutas del subsuelo son inmensas. Explorarlas es una pasada. Sí, soy yo. En efecto, fui el primero en adentrarse en las grutas del subsuelo para excavar túneles. Puedes llamarme hombre Topo, jovencito. Así es como me conoce todo el mundo. Me has caído bien, así que voy a regalarte esto. Espero que le des un buen uso. ¿Has obtenido el kit explorador? Metes el kit explorador en el bolsillo objetos clave. Vamos a ver, usa el kit explorador que se encuentra en el bolsillo objetos clave de la bolsa parecida a las grutas del subsuelo. ¿Cómo lo oyes? Y ahora, venga, vamos bajando. ¿Qué es gerundio? ¿Desde aquí? Ah, vale. ¡Ojo! Ahí está. Hey, Jordi, ¿es tu primera vez aquí? Bienvenidos a las grutas del subsuelo de Sino. Se trata de una gigantesca red de túneles subterráneos que se extiende bajo Sino. ¿Que qué estoy haciendo yo en este lugar? A ver, ¿cómo te explico? Que no es fácil. Básicamente, aquí abajo se puede hacer lo que a uno le venga en gana. Puedes desentrar fósiles, construir una base secreta, en fin, mil cosas. Deberías hablar con el hombre topo de Ciudad Betusta si quieres más información. Y recuerda, si quieres volver a la superficie no tienes más que pulsar el botón I. Pulsar el botón I. Vale. Ahora tengo que irme, nos vemos. Vale, adiós. Ya. Mira, mira. ¿Pedazo de mapa? Pero la pregunta es... Si a la parte derecha del mapa me voy, eso es que apareceré en la parte derecha del mapa de arriba. Pero una teletransporte señalada por el estilo, ¿no? A ver, ¿esta luz amarilla qué es? Perdón. Aquí abajo hay una habitación. Pues estos son Pokémon salvajes, ¿no? Sí, 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 sí. Cuidado. Qué nivel, por cierto. Mira, mira. Ostras, nivel 29, ¿eh? Cuidado. Va a negar. Me va a ahogar. Ha cambiado, tipo, agua. Ahí, el rayo compuso. Te mandé a nadie diciendo que me inmanitaba. Si quieres escucharlo aquí, se lo digo tontés. Vale, luego le he hecho un vistazo. A ver, el palizador. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya no está confuso. Oh, yeah. A ver. A ver. A ver. A ver. Me voy a hacer a negar otra vez. No sé si tengo nivel suficiente para estar aquí abajo en las rutas estas. Si el side-up ya me sale, pues por favor. Mira lo que me ha sacado de este golpe. Porque esa era que tiene que quedarse paralizado. ¡Ey! ¿Qué pasa, guisado? ¿Cómo estás? Uf. Buah, tres puntos. Vale, confuso otra vez. Pero bueno. De la China vivían dos... Madre mía, ya estamos con las rimas. A ver qué pones, eh. No pongas cosas raras ni marranas. Que tendré que borrar el chat. Vamos a... Vamos a... A seguir. A ver. Otra rara de confuso. Vale, ya estoy confuso. Absorbe, absorbe. Vamos a... otra vez quiero intentar usar la nega vamos a usar otro absorber este déjaselo Carla no se mete con nadie pero si tú crees que hay si en el chat alguien dice algo ofensivo te dejo que lo borres te controlo guisado, te controlo ojo, que ha pasado a ningún ningún case a ver pokeball bueno no me deja atraparlo vamos a absorberle un poco más de vida no es muy eficaz a ver si ahora el pokeball hace algo más pasa que se ha quedado a un movimiento ojo, ojo no te vas con el rayo confuso pesadilla de tío voy a probar la malla pero la malla ball no he cogido ninguna tenemos una super ball no la quiero gastar vamos a usar otra pokeball no me lo creo pues está paralizado y todo lo voy a matar ya está muerto luxo nivel 22 magicarp al nivel 19 se viene magicarp se viene magicarp eh, un ralphs me da miedo que no me maten estos ¿sabes? ¿a qué nivel saldrán? tal salvaje te corta el paso nivel 26 está paralizado ah, Dios ya me paraliza a mí el tío animal me encanta además vamos a dar al bicho la sincronía lo hace una vez pero con todos ahora lo veremos nos sacará de dudas ¿vas a usar el corte furia? lo has paralizado sombra vil cuidado ahí está cada vez va haciendo más daño llegamos bueno, debilitado cliqueto en nivel 22 foco a energía creo que no me interesa vamos a ver hombre pasa que para que haga un crítico tengo que hacer otro turno entonces prefiero darle dos golpes vamos a ver creo que es momento de salir miedo me da a estos ¿algo sobresal de un muro? ¿qué es eso? hay una nota en el kit explorador búsqueda de tesoros y gemas he incluido un martillo y un pico en tu kit explorador usarlos para picar y extraer tesoros de los muros ah, y procura encontrarlos antes de que el muro se venga abajo ojo venga tú puedes buena suerte y aquí hay que cagar objetos confirmados tres ¿no? vale a ver aquí en el centro vale ¿y aquí? ¿y aquí? ah ah, aquí hay algo mire que bien aquí hay otra cosa ¿has extraído todo? oh yeah vale bien ¿no? gema blanca S gema azul S y otra gema azul S ¿y esto qué son? ¿esto qué son las gemas? mapa del subsuelo vale aquí escava, escava objetos cuatro venga aquí hay uno que bueno soy un as uno dos vale uy le di uno de más ¿cuánto puede estar por aquí? ¿no? aquí hay otro y el cuarto podría estar aquí ¿no? uy uy aquí está mira gema azul L vale 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 L verde y roja L eran cuatro ah caja tallada la caja de piedra está brillando cuidado ¿un sudobodo? una estatua de sudobodo una estatua de sudobodo molero ¿no? a ver aquí dos objetos dos objetos dos objetos hay que no hay que encontraré ahora nada ¿esto es algo? no no así más pequeñito eh una esperate Estamos llegando al límite Mierda Me equivoqué Si se derrumba no gano nada, sí Verde ese No tuvimos la suerte Bueno, con el muro derrumbado tampoco pasa nada Bueno, vamos a ver este último Y subimos Que me he liado Más de la cuenta Tres objetos Mira, uno Dos Anda, qué suerte Mira Qué hacha Gema azul, S Verde, S Y azul, L Pues subamos, subamos, va Subimos por donde entramos Y eso ya lo exploraremos en otro momento Te has enterado de las rutas del subsuelo Bien hecho Tome esto como recompensa Gema roja S, vale Nos da una década Las rutas del subsuelo Si hayan Pokémon que no suelen verse por aquí Encontrar algún Pokémon poco común cuando la exploras Hace que las experiencias sean mucho más emocionantes Bueno, dominar el arte de la espeleología no es una tarea nada sencilla Y a ti aún te queda mucho Mucho camino por recorrer Si deseas seguir ampliando tu conocimiento te estaré esperando Ah, vale ¿Qué te han parecido las rutas del subsuelo? Grandes y vacías, supongo Pero eso es porque aún eres un novato de la espeleología Están repletas de tesoros imperceptibles a simple vista Así que no te dejes engañar Tu siguiente prueba será precisamente esa Desenterar uno de ellos Cuando estés bajo tierra fíjate bien en el radar Cuando veas un punto amarillo Ve allí, ponte al lado y pulsa el botón A para buscar tesoros Vale, eso es lo que hemos hecho Busquemos tesoros juntos Soy de Ciudad Pirita y trabajo en el Museo Minero El hombre topo me ha enseñado a desenterrar gemas y otros tesoros Y a eso he venido Antes de comenzar permíteme que te dé un consejo Cuando estás excavando puedes toparte con unas rocas negras muy duras Si las golpeas muchas veces el muro podría derrumbarse Así que ve con cuidado Tienes en cuenta y verás como enseguida les coges el tranquillo Vale Vamos a guardar aquí Seguimos jugando Pero voy a cerrar el vídeo aquí para subir luego a Youtube Gracias por pasar Nos vemos ahora en nada, un minuto No voy a hacer nada Ni cambiar el juego en nada Así que no os vayáis Como siempre digo que los enlaces están abajo para cualquier cosa Y no olvidéis seguirme en las redes sociales Y el Discord está para si alguien quiere hablar También se puede hablar por allí cuando estemos jugando Así que nada Nos vemos ahora Gracias por todo ¡Suscríbete al canal! Gracias.